Hace un tiempito renunciaste a la selección, pero leí por ahí, y te tengo que preguntar porque lo leí, la verdad no te escuché decirlo, pero lo leí, que había una chance de que retornés y que habías puesto algunas condiciones. ¿Es cierto esto, Marcelo? ¿Te retiraste o no te retiraste? ¿Hay condiciones para tu retorno? ¿O ya es un capítulo cerrado en tu carrera? Contame un poquito cómo es la cosa. Pablo, hay muchas cosas que no son verdades, que no son ciertas lo que se habla por algunos medios. Yo nunca he pedido condiciones para estar en la selección, nunca. Yo si he estado en la selección siempre ha sido por cariño, por amor de vestirle esa camiseta. En ningún momento yo he pedido nada. Y aparte no necesito pedir nada, solo con ponerme en la camiseta de la selección ya yo estoy feliz que me hace jugar al fútbol. Lo único que yo he escuchado y que sé que es cierto es que si la Federación Boliviana de Fútbol hace gestión con la Comebol, me van a hacer un partido de despedida. Obviamente, eso si lo gestionan la Comebol con la Federación. Y no sé si es cierto todavía. En ese caso, obviamente que yo quisiera estar, porque sería algo lindo y sería algo especial también histórico para un jugador boliviano ser despedido en una Copa América y un partido oficial por la Comebol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!